Tengo que encontrar una manera de contarte lo que siento Se me ocurren las palabras adecuadas solo cuando ya estás lejos Que no hay nadie más que me comprenda Que sepa el nombre de cada uno de los pájaros que pueblan mi cabeza Y al tratar de pasarla se pega el dedo a la página Sé que fui yo quien comenzó a cambiar la calma por las dudas Quien estableció comparaciones con parejas y fortunas De empuje a que dieras ese paso Reconozco que fui yo quien pronunció primero el término fracaso Oh, I'm burning through the sky 200 degrees, that's why they call me Mr. Fire running high I'm driving at the speed of light I wanna make a super sunny matter of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Don't stop me now Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all Ay amor, todo es fácil Ahora siento que empiezo a vivir Ay amor, en el aire se respira la magia por fin Ay amor, todo es fácil Ahora siento que empiezo a vivir Ay amor, en el aire se respira la magia por fin From the queen of England to the hands of hell And if I catch you coming back my way I'm gonna save it to you And I know what you are not here But that's what I would do And the feeling coming from my bones It's a fight It's a fight It's a fight Pide una segunda opinión Escucha esto Que tengo que decirte El sueño se repite Estamos tú y yo Estamos tú y yo Es lo que tengo que decirte Yo quiero un combate a muerte Tú y yo contra la realidad Quiero que me ayudes a no despertar A no despertar Y escucha esto Que tengo que decirte I wanna play the game I want the friction You will be the death of May Bury it I won't let you bury it I won't let you snobber it I won't let you bother in And our time is running out And our time is running out You can push it on the ground We can stop it screaming out And it come to this Uh 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 ¿Para qué? Si los abrazos que nos dimos nos van a atormentar otra vez y no los vas a encontrar el arre, el arre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!